¿Por qué era una Biblia, no? Sí Bien, entonces háblanla Háblanla en Gálatas 6, versos 9 y 10 Pero vamos a empezar a leer desde el verso 7 para entender el contexto en el cual nos está diciendo Parece que no es peligroso, ya que no es peligroso Bueno, a propósito, ayer debutamos con Riquelme, ¿no? Camargo de Dios Haciendo el bolsillo Lo lamento con lo que es Pero dice el versículo 7 de Gálatas 6 No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también, ¿qué? Segará, cosechará, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna Y ahora en los versículos 9 No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo Segaremos Si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente ¿A quiénes? A los que tenés alrededor tuyo en esta mañana A los de la iglesia De la familia De la fe Entonces Con esta lectura De la palabra de Dios Vamos a Iniciar El mensaje de esta Tercer semana Y como introducción Les voy a contar algo que leí De una Eso que está ahí No es un cohete espacial Un plato volador Eso es una medusa ¿Sí? ¿Cuántos a veces le picó una guanita? ¡Ay! Yo recuerdo Le dejó la marquita ¿No? Pero ahí corríamos Para solucionar Y tratar de eliminar El ardor Del agua viva Ahora Cuentan que hay un gusano Que alimenta A las medusas Pero tiene la particularidad Que una vez Que ingresa Al aparato digestivo De la medusa En vez de ser digerido Por Por el agua viva Sucede lo contrario Empieza a comerse A la medusa El gusano Y ahí adentro Y a poquito Y a poquito Se la consume toda Y una vez Que se comió esa medusa Está esperando Que otra Ingenua Ilusa Venga a comerse Al gusano Para después Revertir Ese proceso Y comerse A otra medusa ¿A una vez Te sentiste Como que te están Comiendo por dentro? Las circunstancias Los problemas Las presiones Las deudas Y parece como que Nos están Consumiendo Por dentro Ahora En esta mañana Lo que queremos Decir Es que vos podés Con el Señor Con la ayuda del Señor Y en el poder del Señor Revertir eso Y desde adentro También Desde el poder De Cristo Y el Espíritu Santo Que está dentro nuestro Podemos vencer Las circunstancias Podemos vivir Por encima De las circunstancias Que nos rodean Y vivir realmente Como hijos De Dios Como hijos del Rey Así que Vamos a Pensar Que algo parecido Por encima De las circunstancias Y a pesar De las circunstancias Hubo un hombre Que fue un ejemplo Y en estos últimos tiempos A partir de su muerte Se habló mucho Y grandes líderes Del mundo Hablaron de él Y este hombre Es Nelson Mandela Un hombre Un hombre Que fue prisionero Del gobierno Sudafricano Por unos 20 años Pero en esas circunstancias Tremendas Que le tocó vivir Capitalizando Todo ese aprendizaje Y poniéndose Por encima De las circunstancias Llegó a ser El presidente De Sudáfrica De su país Entonces Cuando él Era prisionero Oprimido Pudo dar vuelta A eso Y un día Ser el presidente Del país Y perdonar A todos aquellos Que le habían ofendido Qué lindo ejemplo Entonces De cómo podemos Nosotros Sobreponernos A las circunstancias Y triunfar A pesar De ellas De que sean Las más Negativas Miren Este autor Aude dice Estamos aquí A la tierra Para hacer el bien A los demás ¿Para qué están Los demás aquí? No lo sé Se supone Que estarán Para hacer el bien A mí Pero a mí No me importa eso No me debe importar eso A mí me tiene que importar Para qué Dios Me puso Sobre este planeta En este momento Es para hacer bien A los demás Y cuando Dios Encuentra a alguien En quien puede confiar Él provee Los recursos Para que Él sea un canal De bendición Para ayudar a otros Estamos aquí En la tierra Para hacer bien A los demás Así que Él no vive Vidas egoístas Sino realmente Pensando En otros San Francisco Y así Dijo algo Muy cierto Fíjense lo que Él dijo Todo lo que Obtienes Te separa De los demás Todo lo que das Te acerca A los demás Para reflexionar Todo lo que Tratas De ganar De obtener Todas las cosas Materiales Te van Separando De la gente Que te rodea En cambio Todo aquello Que puedes dar Y compartir Con otros Te va a acercar A las personas Y eso es realmente La vida El sentido De la vida No están los bienes Que uno posee Dijo Jesucristo Sino que estamos aquí No para vivir Vidas aisladas Sino para poder vivir En una sociedad Y poder ser de bendición Para otros Estamos para servir Jesucristo dijo Yo no vine a ser servido Sino a servir Y dar mi vida A ese punto de servicio Dar mi vida Por los demás Así que Avanzamos Nuestro texto Entonces decía No nos cansemos De hacer el bien Hay veces que estás Haciendo el bien Ayudando a alguien Y parece que nunca Hay respuesta Pero no te canses Seguís sembrando Que algún día Vas a cosechar Y si no es aquí En la tierra Te lo vas a ver En el cielo Pero el Señor Nos anima A no te canses No desmayes En esta actividad De ayudar a otros No se te ocurra Empezar a vivir Vidas egoístas Para amontonar Para vos Miren El Rey Sadomón Cuando empezó Su reinado Tuvo un encuentro Muy muy Interesante ¿Con quién fue Ese encuentro Que le preguntó ¿Qué cosa pides? Con Dios mismo ¿No? Entonces Le dice A ver Pedíle ¿Qué querés que te dé? Y él Podría haber pedido Riqueza Podría haber pedido Fama Podría haber pedido Saludía Tantas cosas ¿No? Pero él Lo que pidió Lo que eligió Fue Quiero administrar Bien Tus recursos A tu pueblo Dame la sabiduría Para ser un buen Administrador De todo lo que Pongas en mis manos Porque tuvo Sacritud En el corazón Dios le dice Te voy a dar Lo que me pedís Pero aparte de eso También te voy a dar Riquezas Poder Etcétera Todo lo que No me pediste Entonces Esa sabiduría Hizo que en los Primeros años De su vida Y de su reinado Tenga Una administración Ejemplar Que le llevó A ser el hombre Más rico De la tierra Y a tener El reino De Israel En el esplendor Siendo la admiración De todos Sus contemporáneos Pero pasó el tiempo Y él empezó A vivir Egoístamente Y llega un punto En la historia Donde nos dice Que Salomón Amontonó Para sí Liquezas Mujeres Y caballos Poder Más que nadie En la historia Y eran las tres cosas Que en la ley Decía que un rey No tenía que amontonar Para sí Pero si Dios Le había dicho Te lo voy a dar No me lo pediste Pero te lo voy a dar Pero te lo voy a dar Para que lo preparas No para que lo guardes Para vos Así que ahí Está la clave Amontonó Para sí Todas estas cosas Que Dios le dio Para hacer De ayuda A otros Entonces Mayormente Terminan siendo Hablamos el bien A los de la familia De la fe Hay cuatro tipos De personas Nosotros pudiéramos Clasificar Toda la gente Cuatro tipos De personas Vamos a ver Cuáles son ellas La primera Los que mucho Hacen Con poco Perdón Los que con mucho Hacen poco ¿Eh? Hay cuatro Los que con mucho Muchos bienes Hacen pocas cosas Entonces vamos a Ese es el primero Vamos a ver El segundo tipo De gente Los que con mucho Hacen mucho ¿Conocen algunos así? Son contados ¿No? Los dedos de la mano Que Dios le da mucho Y hacen mucho Para ayudar a otros Ahora el tercer grupo ¿Cuál es? Los que con poco Hacen poco Ah eso Conocemos muchos ¿Y cuál sería el último? ¿Cuánto? Los que con poco Hacen mucho Y estos son los que ponen Los pocos que tienen En las manos de Dios Dios Los multiplica Así que vamos a ver Estos cuatro tipos De personas ¿Están listos? Sí Avanzamos entonces Los que con mucho Hacen poco Vamos a ver En Lucas Capítulo 12 Versículo 16 Lo tenemos ahí En la pantalla Pero si lo querés Fijar en la Biblia Está muy bien Dice así La palabra de Dios También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido mucho Él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar mis frutos Claro Había producido tanto Ya no tengo Donde guardar las cosas Y dijo Esto a mí Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y la idea de alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace Para sí Como Salomón Es solo Y no es rico Para Dios ¿Ves? Los que con mucho Hacen poco Solo piensan En abandonar En guardar En asegurar Su futuro Confiando En las riquezas Y no confiando En el Dios Que nos da Todas las cosas Confrue a su gracia Así que este tipo De personas Para Dios Es un necio Quizás para este mundo Es una persona Admirable Muy inteligente Digno de imitar ¿Por qué? Porque Hice una gran riqueza ¿No? Diríamos que tuvo éxito En la vida Pero ¿Cómo lo ve Dios? Fracaso Total Necio Tonto Has amontonado Todo Para Jesús ¿Quién será? Yo recuerdo En nuestras épocas De instituto bíblico Tenemos un profesor Un hermano De la iglesia Transparente Don Aníbal Palazo Seguramente A ver El pario De ustedes Lo conocen Y Don Aníbal Nos enseñaba Y me acuerdo Que una vez Nos dijo Miren Me lo fui Hablando de cumpleaños Entonces En ese cumpleaños Hablé De la vida De la muerte Y dije Que tonto es Amontonar cosas Aquí en la tierra Dice Porque un día Nos vamos a ir Y vamos a estar Con el Señor En el cielo Y vamos a mirar Para abajo A la tierra No sé por qué Dijo para abajo Pero Vamos a mirar A la tierra Y vamos a ver Todas nuestras cosas Nuestras casas Nuestros autos La casa De Quinta de semana Todos nuestros bienes El dinero En el banco Todo que va a dar vuelta Ahí Todos los días Cada 24 Da la vuelta Cada 365 días Da vuelta Todo, todo, todo Está ahí Dando vuelta Y nosotros ya Mirando cómo Nuestras cosas Quedaron ahí Dijimos la vez pasada Que de crudo Venimos A este mundo Y sin duda nada Vamos a poder llevarlos Entonces Esta gente Es necia ¿Por qué no hizo Tres sonos En los cielos Que duran Para la eternidad Sino que Dedicó su vida A hacer tesoros Sobre la tierra Dios dice Fuiste un tonto Aunque al menos Diga que fuiste Una persona Muy Admirable Así que Nosotros vivimos En una sociedad Que vive Para consumir En vez de Consumir Para vivir Nosotros tenemos Que entender Que lo que tenemos Que consumir Para nosotros Debe ser Lo necesario Lo estrictamente necesario Para vivir dignamente Esa debe ser La medida ¿Se acuerdan Lo que decía El rey Ahí en Proverbio? No recuerdo Manténme No me des riqueza Ni pobreza Manténme Del pan Necesario No sea que Tenga puro Que tenga que salir A robar Y blasfeme Tu nombre Con mi conducta Pecañosa Pero no sea Que me sobre Y que me olvide Y no dependa De ti Manténme El pan Necesario Y decíamos El domingo Teniendo sustento Y abrigo ¿Cómo tenemos Que estar? Contento ¿Estás contento Esta mañana? No veo Esa cara De contenta ¿Ahora está? Muy bien Entonces Vivamos Consumamos Para vivir Y no vivamos Para consumir Así que Los que con mucho Hacen poco Miren El vivir Y vivir abundantemente Es más importante Que las cosas Que consumimos La vida Y la vida En abundancia Que Cristo Nos ofrece La ambición Humana ¿Cómo es? Es insaciable La Biblia dice Algo parecido ¿No? Proverbio Nunca se cansa Se cansa El ojo De De ver Y el hombre Siempre quiere más Quiere más ¿Reconocen a este hombre? Pero si digo Su apellido ¿Cómo van a conocer? Rockefeller ¿Sí? Claro que ya hace Algunos años Pero antes de Bill Gates Y todos ellos Fue el hombre Más Millonario El hombre más Rico De la tierra Rockefeller Y Rockefeller Era una persona Insaciable Una vez Un periodista Le preguntó ¿Cuánto Más Es suficiente? Que vas a estar Satisfecho ¿Saben cuál fue la respuesta? Un poquito más Quiero un poquito más Y ya Con eso es suficiente Nunca pudo decir basta Siempre quiso Más 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 Así que Es insaciable La misión humana Pero no te satisface ¿Se acuerdan que dijimos? Tener plata Es más divertido Que no tenerla Pero eso no es Ser feliz No te trae La felicidad Así que En el funeral De este hombre Rockefeller Le preguntaron A su contador La pregunta fue ¿Cuánto Dejó el viejo? ¿Pueden adivinar La respuesta? Miren lo que respondió Su contador Que sabía Todos los números ¿No? De él Dejó todo No pudo llevarse nada Desnudo venimos Y desnudo Vamos a volver No te vas a poder Llevar nada Todo va a quedar Aquí en la tierra Dando vuelta Y vas a ver Que a ese desgraciado Que vos Menos querías Se quedó con tu auto Se quedó con tu casa Se quedó con tu plata Y vamos a ver En el cielo Ya no te va a exportar ¿No? Voy a decir Qué tonto Mira a mi mente La película Esta La lista Es winter ¿No? ¿Se acuerdan Al final Decía este emprendedor Cuatro, cinco Personas más Ese auto Me hubieran Dejado Diez, quince Curios más Para salvar Entonces ¿De qué valen las cosas? Tenemos que invertir En vidas Así que La respuesta fue Dejó todo No pudo Llevarse Nada Ahora Ahora entonces Vemos Los que con mucho Hacen mucho Hay algunos que Dios les ha dado mucho Y realmente Ayudan mucho Y son un buen ejemplo A imitar Ahora quizás decís Yo no tengo mucho Bueno Yo te voy a invitar Bueno Dentro de un rato Les voy a decir A donde tienen que Entrar en internet Para ver ese tema Pero Dice la palabra De Dios Lo vimos En los mismos pasados Que a los ricos De este siglo Manda que no sean Antivos Ni pongan La esperanza En la riqueza Las cuales son Inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Que hagan el bien Que sean ricos En buenas obras Danivosos Generosos Atesorando Para sí Buen fundamento Para los porvenir Que echen mano De la vida Eterna Así que Este pasaje Está hablando ¿A quiénes? Pero lo dicen Los ricos De este siglo ¿Cómo dicen Los ricos? ¿Sabes que son ricos? Es decir Yo no rico Nosotros somos Los ricos De este mundo Y si no Buscar en internet Esta página www.globalrichlist O sea La lista De ricos En el mundo Global Y ahí Es un ejercicio Muy sencillo Que tenés que hacer Tenés que calcular Cuánto dinero Te va a ingresar De aquí Gira un año Entonces multiplicás Tus ingresos Por doce Recuerda De la guiranda Y ahí entonces Pones una cifra Podés ponerlo en pesos Podés ponerlo en dólares En euros Vos elegís la moneda Y en segundos Te dice Qué número De persona En la lista de riqueza Sos en el mundo Y cuántos Y cuántos están Y cuántos están Debajo tuyo En la lista De riqueza En cuanto a ingresos Podés tener que Calcularlo Por posesiones Por casas Por otros bienes Pero es más fácil Hacerlo Por el mundo De ingresos Que tenés Y si no te crees Rico Hacé eso Y vas a ver Qué rico De esos Por algo Hay gente Pero millones De gente Que cobra menos De un dólar Por día Veinte Treinta dólares Es su sueldo ¿Sí? O sea Te hablo en pesos Estamos hablando De unos Doscientos cincuenta Trescientos pesos ¿No? Ese es Su sueldo mensual Y son millones Así que vos Y yo Somos ricos En este país Claro que Todo está en relación A donde vivís Y al costo de vida ¿No? Pero como para que Nos saquemos De la cabeza La idea Yo soy pobre Pobrecito de mí Qué miserable Que no tengo nada Hay gente Que come Una vez por semana Y es feliz Con eso Entonces Nos está hablando Nosotros Somos los ricos De este mundo Dice Sean Generosos Dadigosos Aprendan a dar Todavía nosotros Tenemos Una cultura Que nos enseñaron Especialmente En la obra Del Señor De depender De ofrendas Que vengan del norte O como antes Que venían De Europa Nosotros Estamos en posición De ofrendar Y no de recibir Ofrendas Nosotros tenemos Que ser Los que envíen Pisioneros Y no los que Sean sustentados Todavía A esta altura De nuestra vida Como iglesia cristiana Tenemos que Ponernos Los pantalones Largos Y empezar Nosotros A enviar Misioneros Y sustentarlos Y ayudar A otros Así que Nosotros Nos hemos convencido De que somos Pobres Es una mentira De Satanás Para disminuir Nuestra generosidad Nos quiere convencer De que yo Todavía necesito Que me ayuden Yo necesito Que me den Y vivimos En una cultura ¿Si? Que está esperando Alrededor nuestro De que me tienen Que ayudar Yo tengo derecho De que me den Yo no tengo esto No tengo lo otro Me lo tienen que dar Yo tengo que ganármelo Con el sudor De mi frente Tengo salud Tengo Soy una persona sana Tengo que trabajar Y con el trabajo Ganarme Mi sustento Y no que me lo regalen Y es más Tengo que apuntar A que lo que gano Es para repartir A otros Es para tener Con que ayudar A otros Es lo que enseña La Biblia Si los de afuera No lo hacen ¿Se acuerdan De que dijimos Nosotros no somos Ciudadanos De aquí ya más Somos ciudadanos Del cielo Y tenemos que vivir Como hijos De Dios Como ciudadanos Del cielo Así que Marquemos la diferencia Es revolucionario ¿No? Es que cuesta Pero es así ¿O no? Así que Algunos de los que Con mucho Hacen mucho Algunos ejemplos Conocidos Quaker ¿Quién no se comió Alguna vez Un poquito de Algo de Quaker? Ahora está Hasta las galletitas Quaker Son riquísimas La reina Entonces El fundador El fundador De Quaker Fue Henry Crowell Y una de las cosas Que hizo Con lo que ganaba Él Donó Todo lo que es Hoy El Instituto Bíblico Moody Es este edificio Que está aquí Pero me han salido Grandes Grandes Entonces No sabían ¿Qué hacer Con la ganancia Con el 10 Con la ganancia Y fueron Hasta Un colegio Una universidad Cristiana En ese entonces Y le dijeron Bueno A nosotros nos gustaría Hacer una donación Tienen algún proyecto Podemos ayudar En algo Cuando el Presidente De la universidad Lo miró Con la pinta Del campo El campesino ¿No? A él y la esposa Dijo ¿Esto es que van a Usted sabe Donde se metió Era Harvard La universidad En sus comienzos Cuando era cristiana Entonces Este hombre Fue y le preguntó Y le dijo Bueno No sé Si usted quiere ayudar Puede ayudarle Con alguna cosita Entonces No le dio mucha bolita Como decimos nosotros Se fueron Volvieron a su lugar Volvieron a A California Y dijeron ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz? Hizo esta universidad Empezó ¿Por qué no empezamos? En vez de ayudarlo a él Con su universidad ¿Por qué no empezamos Una universidad En California? Y con el diezmo De lo que había vendido Su campito Construyó Scampo Y ellos fueron Los fundadores La universidad De Scampo Que está casi A la par Una en el Harvard En el este Y Para por el Oeste Entonces Por la pinta No daban nada Pero solamente El diezmo De sus bienes Pudieron construir Una tremenda universidad Y aquí En el fondo Ven la universidad Y ven los cientos Y cientos De graduados por año Y esa universidad Que lanza Al mundo Aquí en el medio Que es algo más contemporáneo Más nuestro Se llama esta empresa Chick-fil-A Chick-fil-A Es como McDonald's Burger King Pero se dedican Como su nombre indica A chicken A pollo Solamente pollo Pero son todos Pollos Ecológicos Orgánicos No sé cómo se dice Orgánicos Ahí está Son muy Muy buenos Creyentes Los dueños Y Han hecho El fundador El papá Empezó la empresa Y ahora La dejó a sus dos hijos Uno se dedica A la empresa De los restaurantes El otro Se dedica A la fundación Que están siempre viendo Cómo hacer Cómo ayudar Una de las cosas Que ellos han hecho Es este edificio Que está al norte A unos 150 kilómetros De Atlanta Que se llama Winshell Es un lugar Para retiros De matrimonios Es un lugar Que han construido No han construido Estos Compraron algo Ya Como castillos Los remodelaron Los pusieron En condiciones Y son lugares Que se dedican Solamente a dar Cursos Y retiros Para matrimonios Para fortalecer A la familia cristiana Entonces Es un ministerio Tremente Estuvimos ahí A fin de enero Ellos Nos regalaron Todo La capacitación Es más Le pagaron El pasaje A nuestras esposas Éramos como Unos 50 Misioneros Y pagaron El pasaje Desde cada país Hasta los Estados Unidos Hasta una de nuestras esposas Para que estemos Allí en matrimonio Y para poder Ayudar Es una Es una cosa Que están haciendo Tremenda Pero ellos Venden esposo ¿No? Pero para qué Venden esposo Para esto Para hacer La obra de Dios Entonces gente Que con mucho Está haciendo mucho Y no sé si han oído Yo hace años Escuché la historia De Colgate Algo más conocido Por todos nosotros Cada mañana Cada noche Este Colgate fue Hasta donde yo escuché Quizás algunos Saben mejor la historia Pero es Un hermano Que decidió Empezar esta compañía Y el propósito Era de que El 10% De todo lo que gane Iba a ser Para la obra Misionera Para la obra de Dios Entonces él Comenzó Y desde que empezó Con poquito Siempre apartó Para la obra De pronto se fue Dando cuenta Que iba bien El negocio Y entonces dijo Bueno yo Yo no necesito El 90% Para mi vida Yo puedo vivir Con el 80% Y puedo dar El 20% A la obra Así que fue así Entonces Cambiando el porcentaje Creció tanto La compañía Empezó a abrir En todo el mundo Se hizo tan Para procurar Tanta ganancia Que él terminó Sus días Viviendo con el 10% Y dando el 90% A la obra misionera ¿Ves? Los que con mucho Están haciendo mucho Así que Hay todo tipo de personas ¿No? Los que con poco Los que con mucho Hacen poco Los que con mucho Hacen mucho Ahora vamos a ver Los que con poco Hacen poco Bueno Ah Espero que no Mateo 25 Es un pasaje Extenso No lo vamos a leer Ahora Es muy conocido Pero es cuando el Señor La palabra de los talentos Entonces A uno le dio 5 A otro le dio 2 A otro le dio 1 Y el que tenía 1 Lo escondió ¿Se acuerdan? Al que tenía 5 Cuando vino el Señor Le dijo ¿Dónde está lo que te di? Señor Lo multipliqué Produje otro 5 Ay que bueno Así me gusta Así tiene que ser Y el que tenía 2 Señor Me diste 2 Acá hay 4 Lo multipliqué Y vos que tenés 1 Ah Señor Tuve miedo De que me vaya mal El negocio Y sabía Que eres un hombre Dúfuro Así que lo guardé bien Ahí bajo el colchón Y acá está Tomás Lo que me diste Él esperaba Que lo que hiciste ¿No? Y el Señor Le dijo Siervo malo Y negligente Ahora nosotros Como creyentes Tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Lo que te dio Dios Lo que pone en tus manos No es para que lo guardes Y que cuando él ven Le dijo Señor Todo lo que me diste Acá lo tenés No perdí nada ¿Qué te va a decir el Señor? Siervo malo Y negligente Pésimo Administrador Si te lo di Lo tenía que multiplicar No guardar ¿Y cómo lo multiplicas? Dando Invirtiendo Si el grano de trigo No cae Y muere No produce fruto Y lo guardaste Entonces El Señor Nos está diciendo Que Aunque te dio poco No tenés que hacer poco Con eso Tenés que multiplicarlo Y ahí No tenemos el ejemplo Este hombre Está revisando Debajo del colchón Si todavía tiene Todo lo que está guardando ¿No? No sé que alguna O diga Le haya llevado algo Son de esta clase de gente Que todos los días Pues vizan Cuántos billetitos Tienen ahí guardados Dale Repartir Dios va a multiplicar Así que Muchas veces Los que tenemos poco No nos involucramos En la transformación De nuestro entorno ¿Por qué pensamos Algunas de estas cosas? No somos Lo suficientemente Influyentes Como que Para cambiar Nuestra Lo que nos rodea Nuestra realidad Entonces ¿Qué va a hacer? Lo que yo hago No tenemos Suficientes recursos ¿Qué va a hacer Estos pocos 500 pesos Que pueda ayudar? 100 pesos Que pueda ayudar? 50 pesos Que pueda ayudar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué diferencia? Entonces no nos doy No tenemos suficiente Poder De influencia No tenemos el poder Para cambiar las cosas Pero podés ayudar Viene a mi mente Aquella imagen ¿Se acuerdan De que Uno que estaba En la playa Y tomaba estrellas De mar Y las tiraba al agua ¿Vieron eso de una vez? Entonces Se acerca uno Y le dice Pero ¿Qué estás haciendo? Es una tontería Hay millones De estrellas En la orilla del mar No vas a poder salvar a todas Lo que estás haciendo Es irrevelable Irrelevante No es importante Pero Agarro le dice ¿Sabes qué? Para esta Que acabo de tirar allá Al mar Y devolverle la vida Para ella es importante No voy a poder salvar a todos Pero algo Voy a poder hacer Si no tenés mucho No vas a poder hacer todo Pero podés hacer algo Empezar con algo Y para ese algo O alguien Va a ser importante Va a influenciar su vida Y no tenemos suficiente gente A veces como iglesia Podemos tener Grandes sueños Alcanzar todo el barrio Somos poquitos ¿Qué vamos a hacer? Dios puede multiplicar Mientras que nos pongamos En sus manos Él puede hacer Grandes cosas Que nos vamos a sorprender De la obra de Dios Dios solo está buscando Gente Que se haga disponible Se ponga a disposición Cuarto tipo de personas Los que con poco Hacen ¿Qué? Mucho ¿Te gustaría hacerle Esta clase de conversión? Vamos a ver cómo es En Juan capítulo 6 Nos habla de Cuando el Señor Multiplicó los panes Y los peces Cinco panes ¿Cuánto sería? Si yo no voy a comprar Muy a menudo Cinco panes ¿Cuánto? 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 ¿Medio kilo? Y dos peces Dos filas de la cruz Todos quieren ir a comprar O sea Te vamos a dar la práctica Con la cámara ¿Verdad? Venga Nos va a hacer mucho Bueno Entonces Cinco panes Y dos peces Y él alimentó A cinco mil ¿Ves? Esta es la matemática Esta es la contabilidad Del Señor Los precios cuidados Así que A Dios no le interesa Nuestra habilidad Sino nuestra disponibilidad O sea Dios no está buscando Gente muy capaz Muy hábil Muy inteligente Solamente Dios Está buscando Gente que sea herramienta Instrumentos en sus manos Disponibles Limpios Que él pueda usar Lo que nosotros hacemos Disponible a él Lo que entregamos En sus manos Él con eso Hace la diferencia Que el muchachito Le dio Su merienda Y cinco mil Merienda Pero se lo explicó Todo No se quedó Con nada ¿Se acuerdan Que hablamos El domingo pasado De la viuda? Dio mucho más Que todos los Pariseos ricos Que daban los tiempos ¿Por qué dio mucho más? Dio todo O sea ¿Con qué se quedó? No se quedó Con nada Así que Dios hace la diferencia Cuando hacemos Disponible Las cosas Dios puede usar Cualquier cosa Que nosotros Hagamos disponible A él Para cumplir Con su voluntad No es nuestra habilidad Lo que cuenta Para Dios Sino nuestra disponibilidad Para con él ¿Cuánto de ti Tiene Dios A disposición? Que pueden libremente Decidir Hacer lo que Él quiere Porque vos soliciste Disponible ¿Cuánto estás Reteniendo Para vos? ¿Qué vas a poner En sus manos Esta semana? Para que Dios Haga milagros Con lo poco Mucho Satisfacer las necesidades De muchos Miren Dick Quinn Es el expresidente De Juventud para Cristo Una organización cristiana Dijo muchas veces Dios puede usar Lo que él quiera Para cambiar Las circunstancias Una vez Se usó un gran viento Otras veces Apenas un silbido Una vez Se usó Un gran Un gran General del ejército Y otras A un pequeño Joven pastor De ovejas Una vez Se usó El poder De los océanos Otra Un solo vaso De agua Dado en el nombre De Jesucristo Una vez Se usó Un gran pez Y en este caso Se usó Cinco peces pequeños Con algunos Parecidos No es No es lo que le das Sino se va a hacer Disponible A él Él con los pocos Puede hacer Milagros Milagros Terminamos con esta historia El padre El padre y su pequeña Niña La papa El huevo Y los granos De café Dice Frente al fuego Y las situaciones Que hierven En la vida Alguna gente Dura Se ablanda Y se desarma Algunos que tienen Un corazón blando Amable Y moldeable Se convierten En personas Duras Y amargadas Sin embargo Los buenos líderes Del mundo Toman las situaciones Difíciles Como una oportunidad No solo para cambiar Ellos mismos Sino para cambiar También todo su entorno Convirtiendo El agua caliente En una buena Casa De café ¿Qué hace con las circunstancias? Está dispuesto A ser de aquellos Que con mucho O con poco Se hacen disponibles A Dios Para que Él pueda cumplir Una gran obra Para su honra Y su gloria En esta iglesia Y vamos a responder Creo que les conté Ya una vez De algo que Escuché en la radio Andando por el auto Y escuché Una historia De una familia Estaban allí Algozando Y el papá Entonces Había comprado Una botella De esta Que viene ahora Trennito De graciosa ¿No? No voy a decir El nombre El nombre Porque si estás quemando Había que pagar Pero una Botella De tres litros De gaseosa Y entonces Estaba la niña ahí De dos añitos Y medio Más o menos Sentada a la mesa Y el papá Y el papá Le sirve Un vaso De la gaseosa Y lo pone allí Y entonces Y entonces La niña Enseguida Empieza a tomar Y el papá No se sirvió Para él Ni para la mamá Entonces El papi Le dice Mi amor Me Comidas un poquito De tu bebida De graciosa Y la niña La agarra Con las dos manos Le dice No Es mía Los chicos Hacen así Mía Por favor Papi quiere un poquito Tiene mucha sed Dame un poquito Es mía Que la trajo Más cerca Suyo ¿No? Y la tenía ahí Aferrada Pero te pido Por favor Un poquitito Nada más No papi Mía ¿Y sabés Lo que el papi Estaba probando? La generosidad De su hija El papi Estaba dispuesto Tenía ahí abajo La puso en el piso Para que la niña No vea Los tres litros De graciosa Pero la nena Se aferraba A los poquitos Que tenía en su vaso Y no lo quería Con sentir Y el padre Dentro suyo Decía Mi amor Si me das un poco Yo te voy a llenar Todo está gracioso Para vos Pero no me dejás Que te dé más Porque te aferrás A lo que tenés En vez de compartirlo Y que buena Ilustración De nuestra relación Con nuestro padre Celestial Dios todavía Nos dio un poquito En la culpa Y estamos tan contentos Tan satisfechos Pero lo guardamos Para nosotros Y no lo queremos Compartir con nadie Dios tiene ahí Un barril En su gracia Para darnos más Y más Cuando aprendamos A compartir Porque Dios Está buscando Canales De bendición Para llegar a otros Buenos administradores Y no gente Que se apropie De lo que le pertenece La pregunta allí es ¿Estás dispuesto A ser de aquellos Que con mucho Con poco Van a ser mucho Poniendo en las manos De Dios Lo que Dios te va a dar Un pero